Acaban de salir las personas que estaban adentro, investigando qué sucedía y todo indica que encontraron personas adentro. No, personas no. Lo que sí encontramos es que en el ingreso del local del Banco de Villas, el suelo estaba derramado de aceite. Ingresamos a pesar de eso, una compañera se cayó, se lesionó, la atendió uno de un brigadista del éxito y sin embargo encontramos sangre salpicada dentro del local del Banco de Villas. Encontramos huellas de manos, todo que registraron los envíos. Los envíos, sin grabarme la cara, por favor. Grabe el micrófono, no sé. Entonces, cuando nosotros, entre la ropa y los electrodomésticos, encontramos sangre salpicada en los estantes. ¿Por qué va a haber sangre de pronto en los cuartos fríos o en el sector de carnes? Listo, se les cayó un marrano y salpicó la sangre. Pero ¿por qué entre la ropa y los electrodomésticos? También, cuando íbamos a ingresar a los cuartos fríos, vimos fresco, mezcla entre aceite regado, sangre salpicada en el suelo, agua y jabón. Todo está empantanado. ¿En qué zona? Ingresando a los cuartos fríos. De ahí, encontramos en puertas de los cuartos eléctricos, sangre. En los cuartos fríos, sangre. En las bodegas, sangre. En las paredes, en el suelo, salpicada. Enunciarla a la comunidad internacional, esto es muy grave. Sí, allá hubo tortura, allá hubo tortura, o la hubo. Bajando a los parqueaderos, la escalera también tenía salpicada sangre. Entonces, si es necesario que venga el CETI a hacer investigación y responda por la sangre que se derramó allá adentro. Sí hubo sangre derramada. ¿Y se sabe algo de la gente? Allá adentro no hay nadie. No hay nadie. O sea que la sacaron a todos. No hay nadie. No sé si hubo gente adentro. Porque alguna vecina ahora nos acaba de declarar que escuchaba gritos de dolor y de auxilio anoche. Pues en ese momento nosotros, la primera línea nos retiramos a las 10 de la noche. No sé qué fue lo que sucedió. No sé qué fue lo que sucedió allá adentro. Allá adentro no sabemos qué fue lo que sucedió. Aquí tengo el envío. 1.197 personas lo están viendo. ¿De qué es lo que sucedió ahí? Cada quien que saca su propia conclusión. Yo voy a decir, al parecer vi sangre derramada. No estoy afirmando nada. Porque tampoco creo que las cosas ya no me encuentran. Pero sí, nosotros vimos aceite de regano al suelo con agua y con jabón. Y en esos sitios encontramos lo que al parecer era sangre salpicada en las paredes y todo eso. Mami, tienes que hablar. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¿Qué estás haciendo, man? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieren saber? Lo que vio, lo que vio, la verdad. Bueno, primero que todo, buenas noches. Bueno. Yo les voy a hacer muy clara lo que sucedió dentro de las instalaciones del éxito. Porque es lo que ustedes quieren saber, ¿cierto? Bueno. Lo que sucedió en las instalaciones del éxito no es nada comprobado. ¿Me entienden? Son puras hipótesis de lo que puede haber pasado en ese lugar. No podemos decir lo que está sucediendo porque no tenemos ninguna respuesta. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Déjenme hablar! ¡Déjenme hablar! Si no me van a dejar hablar, no les puedo explicar. ¿Me entienden? Venga, no, no digan eso. No, no, no digan eso. Nosotros... ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Oiga, escúcheme! ¿Quieren respuestas? ¿Quieren respuestas? ¡Escuchen! ¡Por favor! ¿Me entienden? No, sí. Son especulaciones. ¿Me entienden? ¡Espéren! ¡No! ¡Escuchen, muchachos! ¡Escuchen, muchachos! ¡Yo les hice un en vivo! ¡Yo no les estoy negando información! ¿Me entienden? ¡Lo siguiente! ¡No, no dejan hablar! ¡No me dejan hablar! ¡Necesito silencio! Aquí se escucha aunque haya bulla. Ok. Nosotros los que entramos, sí encontramos rastros de sangre. No es mentira que allá hubo una agresión. No podemos decir por qué parte. Ya llamamos a los que tienen la palabra que son el CTI. Sí hubo violencia. Y vamos a llegar hasta el fondo de eso porque allá adentro sí hay sangre. No me han dejado hablar para que digan que soy prestada. Eso hiere. Porque para eso entramos, para mirar qué sucedió literal allá. Allá sí hay sangre. Hubieron dos personas... ¿Cómo así que prestada? ¿Qué es esto? Venga. Hubieron dos lugares muy importantes que tenemos que recalcar. Que fue el lugar de refrigeración. Y era en la ropa. El lado de refrigeración. Y los lados del banco de bebillas. Sigan con... ¡Venga! ¡Quiero que escuchen! ¡Quiero que escuchen! Porque si no, no van a entender lo que vimos. ¿Me entienden? Ey, niña. Haga el favor y... Tápese, tápese. Sí. No me escuchan. Así no me miran. Encontramos sangre en muchos lugares. ¿Me entienden? Encontramos aceite, jabón derretido. Para que no, para que no ingresáramos. Pero fue posible ingresar. Tuvimos a uno de nosotros lesionados por tratar de mirar. Sí encontramos mucha sangre. Porque la encontramos. Pero para eso está el CTI. Sí grabamos y yo hice un envío. Y el que me tiene lo puede mirar. Y vimos mucha sangre. Vuelvo y les recalco la información que les vine a brindar. Nosotros estamos expuestos en este momento aquí. ¿Me entienden? Quiero que entiendan que para llegar al fin de lo que sucedió aquí tenemos que esperar. ¿Me entienden? Porque todo es con tiempo. Ellos tuvieron 24 horas para limpiar y no han podido limpiar. ¿Me entienden? Pero como tal ya sabemos nosotros que somos el pueblo y tenemos la voz. Ya está el CTI. Ya van a investigar más a fondo de lo sucedido. Pero por favor, no podemos estar aquí. Porque el CTI va a entrar a investigar. Porque no tenemos luz ultravioleta para mirar dónde en realidad está la sangre. Pero de que la hay, sí la hay. Y de que allá adentro hubo violencia, la hubo. ¿Me entienden? Aquí tenemos derechos humanos. Pero es que no dejan de entrar a la gente allá. No podemos. Ya ingresamos. Bueno, ¿y por qué eso siendo una entidad privada está llena de policía? O sea, ¿por qué? O sea, yo... Bueno, por favor, no van a grabar la cara. No me siento uno logrando tapar muy bien. Yo les digo una cosa. Otra cosa... Otra cosa que yo también evidencí adentro, las cámaras están desconectadas. Las cámaras están desconectadas. El centro de circuito cerrado también estaba destrozado. No nos dejaron ingresar al sector de los cines, que porque eso era de gente privada. Nosotros intentamos entrar también y no nos dejaron. No nos dejaron entrar a la terraza, tampoco sabemos el por qué. Tampoco a la plazolita de comidas. Que porque eso supuestamente era de gente privada. Y solamente nos ha dado la autorización el éxito. Acabó de salir un camino. Sí, él estaba ahí. Eso también es lo que sucedió en ese momento. Lo que sucedió mientras que estábamos adentro. Lo curioso... El éxito no fue registrado. No. No. Ah, claro. O sea, todo el éxito por dentro... La instalación del éxito registrado fue parqueadero, almacén, cuartos fríos, porque era lo que se suponía que estaban en el cuarto frío las personas, ¿me entienden? Que fue lo primordial. La bodega, la bodega... A nosotros tenemos que asegurar que eso no lo vayan a quemar después de que todo el mundo se vaya. Ellos pueden desaparecer las pruebas y decir que somos nosotros. Si ellos llegan y queman eso... Somos aquí es para eso. Por eso, pero si ellos queman la evidencia, ellos van a destruir ese éxito. A ellos no les importa destruir eso. Es poder prender eso, ¿me entienden? Pero no podemos hacer eso. Tenemos que irnos. Porque lo que ellos quieren es ponernos a nosotros como vándalos. Tu denuncias ciudadanas. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Por qué yo tengo un paciente de batería? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿No está en nuestras manos? ¿No? Tienen más heridos y más desaparecidos. Y el ESMAD. No solamente es desde ayer, antier, no. Vienen alojados desde hace rato, muchachos. ¿Qué pasó? Pero anoche se metieron unas personas a hurtar el éxito. La policía que estaba adentro reaccionó. Unos empezaron a grabar, pero eso se salió de control y empezaron a disparar. Hirieron a muchas personas, mataron a otras que en ese momentico están desaparecidas. ¿Y qué pasó ahora? Los muchachos que fueron a ingresar para ver qué estaba pasando. La policía, la persona a cargo, les apagó la luz. Tenía aceite regado en el piso. Se les interpuso, no los dejaron revisar unas secciones, porque obviamente tienen personal allá metido. Entonces, yo les propongo que pongan puestos de guardia alrededor del éxito y cualquier novedad que vean rara la informen hasta que no se haga una respectiva revisión del lugar. Es lo mejor. Sí, pero no podemos atacar, acuérdense. Por favor, la única solución es esperar a que las personas se den la orden. La orden de hacernos lo hagan, tenemos que esperar. Bueno, estamos aquí. Estamos aquí en el Centro Comercial Éxito de Calipso. Hola. La situación es muy confusa porque todo indica que ha habido heridos, ha habido muertos al interior. Estamos buscando a la subsecretaria de paz. Hola. Hola.